Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 2, 110, parte quinta La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 6, Leibniz, 441, La Mónada Leibniz debía, pues, llegar a admitir que es único el elemento final que entra en la composición tanto del mundo del espíritu como del mundo de la extensión En el discurso de Metafísica de 1686 había elaborado el concepto de sustancia individual, refiriéndose preferentemente a la individualidad humana Como se ha dicho, la sustancia individual es el mismo principio lógico de razón suficiente elevado a entidad metafísica A elemento constitutivo de un orden contingente y libre En aquella obra, Leibniz había indicado la necesidad de que también los cuerpos físicos tuviesen en sí una forma sustancial Que correspondiese a la sustancia individual humana Pero no había llevado más allá su analogía Hacia 1696 empieza a introducir la palabra y el concepto de Mónada La adquisición de este vocablo señala para Leibniz la posibilidad efectiva de extender al mundo físico Su concepto del orden contingente y de unificar con ello el mundo físico con el mundo espiritual en un orden universal libre La Mónada es una sustancia simple, sin partes y por tanto inextensa, sin figura e indivisible Como tal, no puede disgregarse y es eterna Solamente Dios puede crearla o aniquilarla Cada Mónada es distinta de las otras No hay, en la naturaleza, dos seres perfectamente iguales Esto es, que no estén caracterizados por una diferencia interior Leibniz insiste sobre este principio que él llama de identidad de los indecernibles Dos cosas no pueden diferenciarse solo local o temporalmente Sino que siempre es necesario que haya entre ellas alguna diferencia interna Dos cubos iguales existen solo en matemáticas, no en la realidad Los seres reales se diferencian por las cualidades interiores Y aunque su diversidad consistiera solamente en su diferente posición en el espacio Esta diversidad de posición se transformaría inmediatamente en una diversidad de cualidades internas Y no sería, por tanto, una simple diferencia extrínseca En su irreductible individualidad, la Mónada implica también la máxima universalidad Cada Mónada, en efecto, constituye un punto de vista sobre el mundo Y es, por tanto, todo el mundo desde un determinado punto de vista Este carácter de universalidad, que en el discurso de Metafísica había sido ya aclarado Por lo que se refiere a la sustancia individual humana Lo extendió después a todas las Mónadas Con todo, ninguna Mónada se comunica directamente con las otras No tiene ventanas a través de las cuales puede entrar o salir algo Los cambios naturales de las Mónadas provienen solamente de un principio interno Y puesto que todo cambio se opera gradualmente En la Mónada, algo cambia y algo permanece Hay, por consiguiente, una pluralidad de estados o relaciones Aunque no haya partes Cada uno de estos estados, que representa una multiplicidad-comunidad Es una percepción Palabra que Leibniz distingue de la apercepción O conciencia que es propia del alma racional El principio interno que promueve el paso de una percepción a otra Se llama apetición Los grados de perfección de las Mónadas Están determinados por los grados de sus percepciones Hay una diferencia fundamental entre Dios Que es también una Mónada Y las Mónadas creadas Por cuanto estas representan el mundo Solamente desde un determinado punto de vista Mientras que Dios lo representa Desde todos los posibles puntos de vista Y es, en este sentido, la Mónada de las Mónadas Pero, entre Dios y las Mónadas creadas Que son finitas por naturaleza Hay una diferencia ulterior Y es que las Mónadas creadas No representan la totalidad del universo Con el mismo grado de claridad Las percepciones de las Mónadas creadas Son siempre, de alguna manera, confusas Semejantes a las que se tienen Cuando se cae en un estado de delirio o de sueño Las Mónadas puras y simples Son las que poseen solamente percepciones confusas De esta clase Mientras que las Mónadas provistas de memoria Son las que constituyen las almas de los animales Y las que están provistas de razón Constituyen los espíritus humanos Leibniz admite, por tanto Contra Descartes y los cartesianos Que los animales tienen alma Aunque no sea idéntica a la de los hombres Y sea capaz solamente de establecer Entre las percepciones Una concatenación que imita la razón Pero que permanece distinta de ella Pero también la materia Está constituida por Mónadas La materia no es verdaderamente Sustancia corpórea Ni sustancia espiritual Sino más bien Un agregado de sustancias espirituales Como un rebaño de ovejas O un montón de gusanos Precisamente por esto Es infinitamente Es infinitamente divisible Pero sus elementos últimos No tienen nada de corpóreo Son átomos de sustancia O puntos metafísicos Como se podrían llamar las Mónadas Cada porción de materia Puede ser concebida como un jardín de plantas O como un estanque lleno de peces Pero cada rama de planta Cada miembro de animal Y cada gota de sus humores Es también un jardín O un estanque de la misma especie Leibniz llama materia segunda A la materia entendida de este modo Como agregado de Mónadas Mientras que llama materia primera A la potencia pasiva Fuerza de inercia o resistencia Que está en las Mónadas Y que constituye la Mónada Junto con la potencia activa O entelequia En las Mónadas superiores Que son los espíritus O almas humanas La potencia pasiva O materia primera Es el conjunto de percepciones confusas Las cuales constituyen Lo que es propiamente finito Esto es, imperfecto En las Mónadas espirituales creadas Leibniz observa A este propósito Que desde un punto de vista Rigurosamente metafísico Considerando como acción Lo que acontece en la sustancia Espontáneamente Y desde su mismo fondo Cada sustancia No hace más que actuar Puesto que todo le viene de sí misma Después de Dios Y no sufre en realidad La acción de ninguna otra sustancia Pero añade que Considerando como acción Un ejercicio de perfección Y como pasión lo contrario No hay acción en las sustancias Sino cuando su perfección Se desarrolla Y se hace más distinta Y no hay pasión Sino cuando se hace más confusa De manera que Las percepciones confusas Corresponden En las Mónadas espirituales A lo que es la inercia O la impenetrabilidad De las Mónadas corpóreas Esto es A lo que Leibniz llama Materia Primera Las percepciones confusas Indican Dice Leibniz Nuestra imperfección Nuestras pasiones Nuestra dependencia Del conjunto De las cosas externas O de la materia Mientras que La perfección La fuerza El dominio La libertad Y la acción Del alma Consisten En nuestros pensamientos Distintos Sin embargo En el fondo Los pensamientos Confusos No son otra cosa Que una multiplicidad De pensamientos En sí mismos Iguales y distintos Pero tan pequeños Que cada uno Por separado No excita Nuestra atención Y no es distinguible Así Las percepciones Confusas Están comprendidas En aquellas percepciones Ínfimas De que Leibniz Se había valido Para justificar La presencia Inata En el espíritu De verdades De las cuales No tiene plena Conciencia El cuerpo De los hombres Y de los animales Es Según Leibniz Materia segunda Esto es Un agregado De monadas Este agregado Es unido Y dominado Por una monada Superior Que es La verdadera alma Mónada Dominante Pero A pesar De que entre el cuerpo Que es un agregado De monadas Y el alma Que es La monada Dominante No hay diversidad Sustancial O metafísica Porque entre La una y la otra Entre la una Y las otras Hay solamente Diversidad En los grados De distinción De las percepciones Respectivas Leibniz Admite No obstante Que el alma Y el cuerpo Siguen leyes Independientes Los cuerpos Dice Leibniz Actúan entre sí Según leyes mecánicas Mientras que las almas Actúan Según las leyes De la finalidad Y no hay manera De concebir La acción del alma Sobre el cuerpo O del cuerpo Sobre el alma Ya que No se puede explicar De ningún modo Que las variaciones Corpóreas Esto es Las leyes mecánicas Hagan nacer Una percepción O que de la percepción Se puede originar Un cambio de velocidad O de dirección En los cuerpos Es necesario Por tanto Que el alma Y el cuerpo Sigan cada uno Su ley Por separado Sin que las leyes Corpóreas Estén perturbadas Por las acciones Del alma O los cuerpos Encuentren ventanas Para hacer entrar En el alma Su influjo Surge entonces El problema De entender El acuerdo Entre el alma Y el cuerpo El cuerpo El cuerpo El cuerpo